Muy buenas noches y bienvenidos a Perspectivas, Enrique, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Belén? Empezamos el mes de agosto, lunes primero de agosto. Estos días, Belén, han sido de de mucho debate y polémica en torno a temas internacionales. Hemos platicado mucho de 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 asuntos globales que están en el centro de la agenda. Y hoy queremos platicar con Jaime Tamayo, usted lo conoce, ha estado con nosotros, profesor de la Universidad de Guadalajara. Queremos platicar de muchísimos temas que van desde Estados Unidos, Argentina, Venezuela, lo que está pasando en Europa. Jaime, buenas noches. Bienvenido. Enrique, buenas noches, Belén. Gracias por acompañarnos, Jaime. Un primer comentario de 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 la convención demócrata en particular, que fue la última que pasó, y todo lo que ha sucedido en torno a los votantes de Bernie Sanders, si van a apoyar o no a Hillary Clinton, es decir, fue una convención más problemática de lo que pensamos. Así es. Sí, mira, yo creo que esto, por lo pronto, definitivamente deja abajo a Hillary, no solamente por el crecimiento natural que se da siempre en una convención y que luego se recupera en la siguiente, claro, donde Trump vuelve a aparecer, porque se dice que por verdad es, pero ya había aparecido en alguna encuesta arriba de Hillary, vuelve a aparecer arriba de Hillary, y bueno, Hillary pareciera que tuvo dos grandes tropiezos, por lo menos, uno, cuando se filtran los documentos en donde se evidencia el fraude prácticamente desde el partido, del partido demócrata, para impedirle a Sanders, es decir, estar obstaculizándolo, estar creándole problemas para impedirle que fuera el candidato. Y un candidato que además estaba visto que era el único que sí tenía una plena posibilidad de derrotar a Trump, no sólo porque representa, digámoslo así, la contraposición clara a Trump, sino porque también era capaz de recoger el descontento. Claro. De un sector que rechaza las políticas del Estado norteamericano, claramente, del famoso establishment, que Obama en su momento recogió en un primer momento y luego retiró, retiró, pues, todas sus propuestas en la práctica y terminó convirtiéndose en otro, en un operador del mismo establishment que tanto criticó, ¿no? En este caso, Sanders, por su propia trayectoria, parecía que podría haber recogido a este descontento y derrotar, obviamente, no sólo a Hillary internamente, que sería lo primero que había que ver, sino derrotar a Trump. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los obreros, que Trump está trabajando mucho en relación a los tratados de libre comercio que tanto han dañado tanto el empleo como los niveles salariales, etcétera, y bueno, Sanders tenía una propuesta mucho más clara y más apegada, digamos, a los obreros. En ese segmento de la novia Hillary, en el segmento del trabajador blanco, digamos. Claro. Yo diría del trabajador en general, ¿no? Bueno, porque con las minorías tuvo dificultades Sanders, ¿no? Con los latinos y con los afroamericanos. Sí, aunque hay que recordar que él tiene una esposa mexicana. Sí, cierto, cierto. Yo creo que con los latinos no tiene tanto problema. Quizá no tuvo la conexión tan clara con los negros. Me parece que con los latinos no era tanto el problema. El problema podría ser, en cierta medida, con los gobiernos como el de México, que se verían amenazados con la revisión del TLC, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es lo mismo que va a pasar si gana Trump, que seguramente ahorita todo apunta que va a ser el que va a ganar. En el caso de Sanders, obviamente, por eso se le quería, o se le veía mal en México, pero en realidad los latinos, trabajadores latinos de origen extranjero, sobre todo mexicanos, no tendrían por qué tener conflicto con él, cuando él incluso es el único que sí se fue y se paró al muro, porque hay que decir entre paréntesis que el muro sí existe. Sí, sí. Trump no va a construir un muro, va a extender el que ya existe. Exactamente. Pero empezaron a crear desde el gobierno de Bush y que, bueno, se continuó y que Obama, entre paréntesis, o dentro de ese mismo paréntesis, pues es el presidente que más ha expulsado mexicanos, ¿no? Claro. Bueno, volviendo al tema, Trump es el único que se paró frente al muro, precisamente a denunciar lo que significa un muro de esta naturaleza y que tomó una posición muy claramente a favor de los migrantes, al trabajador. Es decir, él defiende los derechos laborales de los migrantes conjuntamente con los norteamericanos. No diferencia, no tiene actitud discriminatoria. Entonces, hubiera sido un candidato que hubiera tenido un apoyo importante, seguramente, del sector latino, ¿sí? Pero bueno, lo tumban del caballo de manera chueca. Esto generó ese gran rechazo de estos jóvenes y de los que, de alguna manera, se identificaban con Sanders. Y bueno, como dijo una representante indígena, que era delegada, dice, bueno, es que nosotros venimos apoyando una propuesta contra el gran capital, ¿verdad?, por los afectados en cuestiones de las inmobiliarias, de la crisis, del salario, del desempleo. Y a quien quieren que apoyemos, y es el reclamo a Sanders también, pues, a quien quieren que apoyemos, a quien representa el gran capital y ella misma es una multimillonaria. Es decir, va a ser muy difícil que Hillary Clinton logre recoger, de alguna manera, aun cuando ella habla de que el programa de Sanders lo está incorporando y que tiene una propuesta más izquierdista, o el propio Sanders diciendo que lograron imponer un modelo de programa, el más izquierdista de la historia del Partido Demócrata. Bueno, habrá que ver. Hillary es una tipa, lo ha demostrado, muy autoritaria, que toma decisiones muy diferentes a lo que expresa. Entonces, el que está en el programa no significa nada. Si Obama fue incapaz de cumplir su primera promesa, que fue cerrar Guantánamo, ¿sí? ¿Qué podemos esperar de Hillary? Que, bueno, basta ver lo que acaba de trascender, por ejemplo, unos telegramos, perdón, unos correos, a través de Wikilinks, donde se ve cómo ella estaba tratando de derrocar al gobierno de Chávez, a la vez que aparecía públicamente y le decía que, bueno, que la amistad entre Estados Unidos y Venezuela se reclamaría. No deja de ser halcón. Entonces, exactamente, sabemos que tiene una visión, además, muy guerrerista, muy intervencionista, y bueno, pues, difícilmente se le puede creer. Es decir, el que ella diga en estos momentos, vamos a tomar el programa de Sanders, va a ser muy difícil que los seguidores de Sanders lo asuman, lo cual a mí me lleva a pensar que, o no votan, no creo que, en el caso de los seguidores de Sanders, difícilmente se van a ir con Trump. Difícilmente. Difícilmente, pero o no votan, o se van a ir con una candidata también mujer del verde, que pareciera tener un programa, es inviable, pero es un programa más afín, en ese sentido, realmente a lo que ellos andan empujando, ¿no? Sin olvidar la primera, el primer señalamiento que se hizo en contra de Hillary, bueno, uno de los primeros señalamientos de haber usado un correo personal para tratar temas de Estado, y además lo que decía, doctor, efectivamente, durante el gobierno de Barack Obama, han sido expulsados dos millones de migrantes del territorio norteamericano, y mencionar también que fue durante la administración de Bill Clinton, cuando se sentaron las bases, precisamente, de estas leyes antimigratorias, leyes que no han sido modificadas, y que han permitido que hoy por hoy Barack Obama expulse a estos dos millones de migrantes. Así es, en ese sentido, bueno, pues, no, no, Trump no es tan amenazador como lo que parece, ¿no? Porque no trae grandes novedades, excepto que quiere que el muro lo paguemos nosotros, el muro ya lo vienen construyendo ellos desde hace momento. Bueno, y el discurso, ¿no? Y el discurso. Sí, bueno, es un discurso racista, es un discurso, por supuesto, pero digamos, así, hay quien dice, el propio Peña Nieto, que luego se rajó de lo que dijo, y dijo que no lo dijo, y ahí está grabado, y ahí están los videos, ¿no? Bueno, dice muchas cosas el presidente, ¿no? Exacto, pero que dijo él que Trump era, estaba hablando en términos similares, un discurso similar, y que cuando, a Hitler y a Mussolini, que no entender que Trump podía conducir a eso. Bueno, yo creo que sí hay una gran diferencia entre Trump y Mussolini y Hitler. Es un hombre, digamos, demagogo, es un oligarca, es un hombre con tendencias pirámicas. Sí, por supuesto, por eso es un oligarca, es un gran empresario que juega con los recursos privados y públicos, pero no tiene, por ejemplo, ni mucho menos el afán expansionista, que es lo que caracteriza en cierto momento en Europa, a Hitler y a Mussolini. Al contrario, él tiende a volver hacia la concepción de la América cerrada, que se desentiende los problemas del mundo, e incluso en materia económica, pues, tiende al proteccionismo. Ahora, digamos, Jaime, si nos vamos a, si nos retrocedemos en el tiempo, fue presidente Bush padre, después Clinton, después Bush hijo, Obama, y puede llegar a ser Hillary, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, esta idea de las dinastías. En Estados Unidos funciona. Tampoco americanas. Digo, en su momento se decía mucho eso, ¿no? O sea, que el discurso americano es no dinastías, el hombre que se hace solo, no está hablando del fracaso del modelo económico, es decir, de que existen al final las oligarquías que controlan políticamente al país, ¿no? Sí, pero no es tan, no es tan exacto eso, ¿eh? Mira. Sí, así es, pero sí hay, sí hay grandes familias que controlan la política en Estados Unidos, de los Kennedy, por ejemplo. Exacto, exacto, exacto. Sí, los príncipes, ¿no? Estos hombres. No siempre, no todos llegaron a ser presidentes, uno quedó en el camino. Que parecen monarquías, eso es un maravilloso, ¿no? Monarquías. Pero si tú ves, por ejemplo, el mismo Roosevelt, el famoso Roosevelt de izquierda, demócrata, etcétera, era sobrino de Teodoro Roosevelt, el intervencionista, el guerrero, el que intervino en Panamá, el que intervino contra España, es la misma familia, y se casa con otra sobrina del propio, el propio Roosevelt, es decir, es sobrino por dos lados, y en ese sentido son grandes familias que no necesariamente se expresan de una manera, de una manera monárquica, efectivamente, en este caso sí, los Bush, bueno, si no hubiera quedado Trump, todo indicaba que iba a ser Jeff Bush, ¿no? Y de cualquier manera, pues fue gobernador de Florida, y este, pues son familias que efectivamente siguen teniendo un gran manejo, es decir, el sistema norteamericano no es tampoco tan abierto como se presenta, y tan de oportunidades para todos, hay casos que sí llegan a darse, pero las familias poderosas, pues existen, o los que se ponen al servicio de esas familias poderosas, o de los grandes grupos mafiosos, etcétera, caso de Nixon, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, la oligarquía política en Estados Unidos funciona, ¿sí? Y funciona incluso con canales de comunicación entre los dos grandes partidos. Hay que recordar que Trump apoyó a Hillary Clinton. Totalmente. Claro. Entonces, ahora es un momento, claro. Que además hay que decirlo, Donald Trump no es político, no ha hecho una carrera dentro del ámbito político, y no se conduce, ¿no? Con estos discursos políticamente correctos. Eso no le quita lo político, ¿no? Claro, exacto. Ah, no, claro, por supuesto. Él utiliza eso como un instrumento para hacer política, ¿no? Claro. Él vende la idea de un gran empresario cuando es un fracasado en muchos momentos de su vida empresarial. Totalmente. Lo acaba de señalar otro gran empresario que está con Hillary, ¿no? Claro. Si alguien recibe dinero público y ha sido apoyado por los gobiernos, es él. Pues sí. Claro. Ahora, doctor, ¿qué tan distintos podrían ser los derroteros o el futuro de Estados Unidos si gana Hillary o si gana Donald Trump? ¿Realmente va a haber un parte aguas en cualquiera de los dos que llegue a la presidencia? Bueno, yo veo, digamos, desde la perspectiva mexicana, pues obviamente Trump es más peligroso. Trump, de alguna manera, nos puede obligar a retomar el camino de la industrialización, porque nos va a modificarlo, a sacar el del TLC. Yo eso no lo veo necesariamente negativo, pero obviamente que va a tener un impacto. Claro. Nos va a afectar mucho con el asunto de los migrantes. Ahorita, en este momento, en este país, sus mayores fuentes de recursos provienen de las remesas. Las divisas, por supuesto. Porque el petróleo de hace rato que no. Exacto. Entonces, eso nos va a afectar. Ahora, Trump es un personaje que, precisamente, con esta política ultraliberal que tiene, en algunos aspectos, pues tiende a restringir el gasto público, incluso en armamentismo, por ejemplo. Entonces, esto puede llevar a que Estados Unidos se retire, se retraiga, digamos, de los grandes conflictos internacionales. Es un hombre que tiene, pues, un sentido común, como muchos empresarios, para poder decir con toda naturalidad, haber quitado a Saddam Hussein, creó un gran problema en el mundo, haber quitado y haber asesinado a Gaddafi, pues nos generó un problema mayor, y lo que estamos haciendo en Siria va a ser todavía más complicado. Entonces, salgámonos de ahí, ¿no? Y esto, pues, Hillary es exactamente al contrario. Es decir, la llegada de Hillary nos puede mantener en el carril de la colaboración del TLC, etcétera, pero a la vez, al mundo lo va a poner en mayor riesgo. Es una mujer que tiene una vocación guerrerista muy fuerte, expansionista. Ella le reclama a Obama prácticamente no haber intervenido militarmente ya abierta y directamente en Siria. Siria. O, este, el caso ucraniano, bueno, pues, ellos quisieron prácticamente entrar a una guerra con Rusia en esa zona. Hay telegramas al respecto. En fin, en el caso de Venezuela, pues, acaba de salir un documento, documentos que mencionábamos hace un momento. Vamos a tomar la intervención. Con esto, precisamente, con este tema y así de una vez damos el salto a América Latina, doctor, si le parece. Vamos a la pausa. De vuelta en perspectivas, platicando esta noche con el doctor Jaime Tamayo, muchísimos temas internacionales, temas políticos, analizamos en el primer bloque la situación electoral en los Estados Unidos, después de las convenciones demócratas. Y nos quedamos con el caso de Venezuela, el documento que ibas a citar. Bueno, sí, señalaba que se dio a conocer unos telegramas en los que queda evidenciado el intervencionismo de Hillary, que, bueno, no es extraño. Obviamente, se sabía que Estados Unidos había estado interviniendo mucho desde la llegada de Chávez, pero esta vez, digamos, lo que muestra es una Hillary falsa, muy falsa, que en el momento en que estaba brindando un supuesto reconocimiento, apoyo y entendimiento a Chávez, a la vez estaba buscando los mecanismos para derrocarlo. Y, bueno, pues, hay que recordar que precisamente Chávez fue el que logró conformar un impulsar, en un momento dado, en el que el neoliberalismo estaba adueñado de América Latina, un proyecto alternativo, ¿no? De alguna manera, hemos dicho alguna vez que Chávez recuperó la esperanza del socialismo democrático, de Salud Rayende, que lo tiraron con un golpe de Estado, y Chávez, más bien, a partir del golpe de Estado que le dan, se asume como socialista, es decir, ahí podemos dividir dos Chávez, el Chávez que llega en el 98, con un Chávez nacionalista, anticorrupción, etcétera, muy dispuesto a entenderse con Estados Unidos todavía, pero con posiciones que afectaban intereses norteamericanos, y el Chávez posterior al golpe del 2002, que es donde se plantea ya el socialismo, ¿no? Y en ese sentido podríamos decir que, este, pues, prácticamente, treinta años después, regresas a la de Allende, ¿no? A través de ese Chávez, con un proyecto de construcción de un modelo socialista latinoamericano, con bases propias, con democracia, con democracia electoral, exactamente. Ahora, profesor Tamayo, analizando Venezuela, en Venezuela, yo creo que es uno de los temas que más polariza a la opinión pública internacional, desde los que ven a Venezuela, pues, prácticamente como intocable, como un proyecto que no hay ni siquiera que redefinir, hasta los que piensan que viven peor que en el África subsahariana. ¿Cómo le mencionamos lo que está sucediendo con Venezuela, actualmente, con la Venezuela de Maduro? Sí, bueno, primero, hay que ver que problemas existen, que son reales. Como acá. Como en cualquier parte del mundo, ¿no? Que hay un exceso de atención de la prensa a los, a situaciones que en cualquier otro lugar no tendrían la mayor trascendencia. Por ejemplo, la nota de periódicos españoles sobre los venezolanos que fueron el fin de semana a comprar a Colombia, son 15 mil mexicanos. Por favor, aquí en la frontera de México, en cualquier, en cualquier pequeña ciudad, cruzan el fin de semana 15 mil. Pero ahí quieren golpear a Podemos. Claro. En España, ¿no? Sí, exacto. Es decir, eso tiene, tiene, tiene un sentido político, no es, no es, no tiene un mayor impacto. Hay españoles que están allá que dicen, miren, con tantos dólares, compramos tanto en la calle, ¿no? Es decir, no es cierto lo que se está diciendo de que la gente está muriendo de hambre. Si hay escasez, si hay, Maduro habla de una guerra económica, me parece que a veces el lenguaje de Maduro confunde y genera, genera situaciones que, que no, hablar de guerra, este, implica, es decir, el problema es que ahora ya todo le llaman guerra, ¿no? Este, hasta el, 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 está, el Marcos Transgaleano ahora, este, dice que es la Cuarta Guerra Mundial, ¿no? Sí, sí, sí. O Calderón, su guerra contra el narco. Calderón con su guerra contra el narco, etcétera. Pero en realidad lo que sí hay es un bloqueo económico y acciones de sabotaje económico. Y eso no es ningún secreto y además salió también en documentos que se dieron a conocer de el Comando Sur, no sé si recuerdan, hace un par de meses o un poco menos, donde se está, se plantea todo el procedimiento para generar una crisis social y provocar un golpe de Estado. Asfixiar. Asfixiar a Venezuela y generar un, prácticamente, un golpe de Estado o incluso hablan como un último recurso que todavía no lo veían como posibilidad de una intervención militar armada. Y eso es documentos oficiales del Comando Sur. Bueno, pues, afortunadamente ahora la capacidad de obtener esa información y de que se difunda es mucho mayor y empiezan a caer, este, pues, muchas cosas, ¿no? Ya ves que últimamente se ha hablado también, ya se había señalado mucho como una hipótesis, la muerte de Chávez como un posible asesinato y más por el carácter del cáncer que tuvo, que coincide con el cáncer de todos los de Cristina, de Lula, de Dilma, van a tener cáncer en ese, toda la izquierda latinoamericana, Lugo, bueno. ¿Ecuador? No, Correa, sí, es a los tonos. Sí, pero prácticamente toda la izquierda y ninguno de los presidentes de la derecha, ¿no? Este, coincidiendo en ese momento. Pero lo que sí es que ahora por ahí apareció también un dron que capaz de inocular un virus cancerígeno y experimentos de Estados Unidos al respecto que han llevado a que, por ejemplo, el jefe del ejército bolivariano ya señale que es un asesinato, ¿no? Y que varios analistas, especialistas también en temas de este tipo de guerra, están señalando que sí es muy probable que Chávez fue inoculado. Sí o no, es evidente que lo que sí había una política intervencionista, había buques del comando sur que entraron clandestinamente a tierras, perdón, a aguas venezolanas que estuvieron operando desde ahí. Recientemente todo este asunto, decimos, del sabotaje económico, que sí genera un malestar y que genera condiciones difíciles que, como digo, no tienen ni mucho menos la dimensión, por ejemplo, que tenemos en México, ¿sí? Ya no digo, es un país que por otro lado salió de la pobreza, que tenía una situación muy grave en materia de pobreza y que durante el gobierno de Chávez... Están clarísimos los datos. Recuperó, digamos, muchísimo el nivel de vida, pero ese es un problema también. Es un problema que se reflejó mucho, por cierto, en la elección, en el referéndum de si Evo se podía elegir o no. ¿Cuál? Que la gente ya deja, al dejar de ser pobre, al entrar a lo que algunos llaman sectores medios o clases medias, ¿sí? Al tener un nivel de vida y de ingreso superior, tienen otras expectativas. Y un Estado que abocó prácticamente toda su política a resolver el problema de la pobreza y de la desigualdad social, empieza a tener ya contradicción con aquellos a los que ayudó a salir, porque ellos ya... Que ya tienen otros intereses. Que ya tienen otros intereses. Y dicen, no, ya no quiero que le des a él, quiero que me facilites a mí o que me permitas enriquecerse, enriquecerme más, o tener... Misto, más liberalización, más... O tener educación más, de mayor calidad, o qué sé yo. Y entonces, esa gente empieza también a cuestionar, ¿sí? Es decir, esa es una realidad. Hay que tener una política también para esa gente que le salió de la pobreza. Que es Brasil también una parte, ¿no? Que es el caso también de Brasil, que es el caso de Argentina, bueno, en Argentina es terrible porque llega Macri y a los dos meses más de un millón de argentinos entran a la pobreza, ¿no? Claro. De nuevo. Y con el incremento en las... en el costo de las tarifas eléctricas, que los tiene prácticamente de rodillas, ¿no? Así es. Así es. Oiga, doctora, a propósito de de eso, y antes de entrar, a ver, ojalá que nos dé el tiempo para hablar un poquito de Argentina, pero en términos generales, ¿qué rostro se está dibujando en América Latina? Lo decía ya, la salida o el fin del del kirchnerismo durante luego de doce años, la llegada de Macri, un hombre vinculado a al sector empresarial, los escándalos que se han dado en Brasil, con Dilma Rousseff, digamos que Venezuela, evidentemente, todos estos países que de alguna manera iban conformando como un bloque de izquierda, de gobiernos socialistas, ¿hacia dónde está virando América Latina, si es que está virando? Y ¿cómo influiría también eventualmente pues este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos? Yo dejaría el acercamiento entre comillas. Bueno, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Primero, este viraje es un viraje a medias de ciertos espacios en los que se había avanzado mucho, el más delicado en el sentido es Venezuela, porque llegó a ser como el que abrió el camino primero con una política antiimperialista, podemos decir, incluso de integración regional, cuando se pone Chávez al Alca y no sólo logra detenerlo, sino además empieza a impulsar organizaciones regionales, ¿no? Desde la ALBA, el UNASUR, etcétera. Hasta medios de comunicación comunes como este TELASUR, ¿no? Pero en el sentido de Venezuela pues es una situación complicada porque decía, bueno, ni Maduro tiene el carisma ni la capacidad de Chávez, eso también hay que decirlo, ni Venezuela está en las condiciones en las que estaba antes por razones también del petróleo, no tuvo la capacidad de modificar su estructura económica a partir de los recursos del petróleo y el petróleo en este momento le está pegando, por supuesto, es una realidad. Y claro, hay todo un ambiente, digamos, para tratar de sacar a Maduro. Hoy veía que el bolsero del gobierno, creo que del departamento de Estados de Corby, decía que exigiendo que ya se aplicara el referéndum revocatorio. Bueno, si este señor exige eso, pues yo diría que el secretario de Gobernación mexicano le exija al Partido Demócrata que destituya a Hillary Clinton, ¿no? Porque cometieron un fraude interno. Claro, claro. Es decir, ¿quién es ese señor para decirle lo que tiene que hacer Venezuela? Ahí vemos quiénes están detrás y qué intereses tienen y qué prisa tienen, ¿sí? Claro. Porque... Sienten que es el momento. Exacto. El problema es que se les puede pasar y Venezuela puede no perderse. Esa es una situación. Otra cosa es Brasil. Brasil, Venezuela, digamos, sí tomó este modelo que ellos llamaban del siglo XXI, que no logró consolidarse todavía, está en proceso, creo que se va a consolidar más bien en Bolivia, y me parece que ese va a ser como el nuevo faro, digamos, de la izquierda latinoamericana. En el caso de Brasil no se puede hablar de un socialismo, una política, digamos, de bienestar social y de un cierto proceso de integración regional sin ser propiamente antiimperialista. En el caso de Dilma en particular, aún Lula fue como muy rosita, ¿no? Pero el caso de Dilma, pues, no está resuelto tampoco. Y hay que decirlo también, no cometió ningún delito, cometió fallas administrativas. Y son una bola de delincuentes los que la acusan a ella. Es decir, estos tipos, estos tipos sí tienen desde asesinatos hasta fraudes. Pues Temer. Para empezar, Temer, ¿no? Y muchos de los diputados que formaban la comisión, la gran mayoría de los que formaban la comisión que lo lanzó, eran criminales, ¿no? Es decir, el caso de Brasil todavía está en veremos, creo que todavía hay la posibilidad de que Dilma regrese, o incluso, bueno, de que próximamente Lula regrese, porque sigue siendo el mejor valorado de los políticos brasileños. Jaime, eh, perdón. Así. En otro caso sería nada más para terminar esta idea, es, eh, Argentina, que ahí sí, este, pierde la elección, eh, por una mala selección del candidato, eh, la corriente de Kirchner, que era, eh, que tenía un gran apoyo interno, pero no su candidato. Y por otro lado, bueno, obviamente siempre la intervención norteamericana, hay que recordar que Macri se la pasaba en la embajada norteamericana, ¿no? Sí, y de Daniel Scholli sí fue en su momento muy, muy criticado por muchas cosas, ¿no? Ahora, eh, doctor Tamayo, eh, hay mucho debate sobre, sobre el legado de los, de los gobiernos progresistas en, en América Latina en estos últimos quince, veinte años, ¿no? Desde los que se desencantaron y que dicen que están llenos de contradicciones y que no lo dudo. Pero cuando ves los datos de la América Latina en los noventas al actual, sí me es otro rostro, o sea, está clarísimo. Lo que me impresiona es que, por ejemplo, en países como Argentina, hay envuelto a, a, a esta doctrina tan liberal con alguien como Macri, después de lo que sucedió en los noventa. Después de Menem. Después de Menem, tú dices, pero ¿cómo puede ser que, que se olvide tan rápido lo que fueron estos legados, ¿no? Macri y todos ellos en América Latina, ¿no? Bueno, este, eh, a lo mejor no es el caso en esta situación, pero casi, casi me recuerdo esa famosa cita de Mars, ¿no? De que la historia se presenta primero como tragedia y luego como farsa. Farsa. Y Macri, pues, es una farsa de Menem, como Peña Nieto lo es de Salinas. Exacto, exacto. Es decir, aquí, ¿quién iba, cuando ibas a pensar que íbamos a regresar a este modelo todavía peor, todavía más descompuesto, etcétera? Es lo mismo, ¿no? Es decir, los pueblos a veces, no es cierto que tienen tan clara la memoria. Esa es la, esa es la verdad. Las nuevas generaciones además tienen otros intereses porque fueron, eh, en el caso de Argentina es muy claro, yo lo señalaba, este hace un momento, eh, pero pues pálido para varios de estos países. Esta, son, son jóvenes que, eh, tuvieron ya condiciones de vida muy diferentes a los de sus padres. Claro. No entienden aquello del corralito y todas esas historias. Los cacerolazos. Entonces, ahora lo van a tener que vivir para poder volver a a recuperar. Sogeno. Entonces, hay el atractivo de, eh, eh, el atractivo que da, eh, el consumo que da la sociedad de la, 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 la imagen norteamericana, etcétera. Aunque no siempre se logra eso. Hay que recordar que, por ejemplo, a mí yo señalo mucho ese caso. Eh, Mujica, el, en, en, Uruguay. Uruguay, cuando va a la, a la última elección que gana, en la reelección, él ni siquiera tenía una, eh, una, una cuenta en, en, en las redes. Y su opositor, joven, de la oligarquía, por cierto, uruguaya. El opositor blanco, sí. Así es, este, eh, bueno, pues él estaba invadido de, 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 de redes sociales. El, el país lo tenía invadido, era prácticamente, se sentía como un Obama, ¿no? Y daban por hecho de que con eso iba a ganar. Y eso no necesariamente funciona. Claro. Es decir, Jaime, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente. Como siempre, gracias. Muchas gracias. Ya nos acompañará de nuevo. Muchísimas gracias. Ahora discutimos sobre Huentitán y el, y el proyecto, bueno, ya es, el plan integral, ¿no? El plan maestro de Huentitán, antes era Puerta de Guadalajara y Conia, ha cambiado de nombre, muchas gracias. Con estos, volvemos. 13 hectáreas de territorio, ubicadas en el cruce del anillo periférico y la calzada Independencia, son las que hoy vuelven a estar en la mira de los medios de comunicación y la ciudadanía, pues desde el 2007, el Ayuntamiento de Guadalajara cedió el predio a contraprestación y sin previa licitación a una empresa llamada Mecano, la cual usaría este terreno en un proyecto llamado Puerta Guadalajara, a cambio de realizar obras públicas para la ciudad. En el contrato se fijó una vigencia en 2010 para la realización de esta obra y de no cumplirla se revocaría, pero esto no sucedió. Ahora este predio se visualiza como el proyecto Iconia y regresó el plan de urbanizar, pero ahora bajo un plan maestro presentado el pasado 29 de junio por el gobierno del estado. Es el plan maestro Huentitán. Dicha presentación se realizó después de una serie de mesas de trabajo y evaluaciones con los vecinos, pero los resultados de estas mesas no se vieron totalmente reflejados. Según el gobierno del estado, se invertirán 688 millones de pesos en infraestructura social, cultural y deportiva en esta zona aledaña a la barranca. Hoy en Perspectivas conoceremos más sobre este plan. Puerto de Guadalajara, Iconia, plan maestro de Huentitán. Diferentes nombres, el mismo, casi que el mismo proyecto. Saludamos a Alejandro Michel Flores de Huentitán Vive. Alejandro, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Jorge Fernández Acosta, también de Huentitán Vive. Gracias, Enrique. Gracias, Belén. Aquí estamos. Y además del Colegio de Arquitectos. Del Colegio de Arquitectos y Urbanistas. Y urbanistas. Ah, qué bueno que nos acompañan. Jorge, Alejandro, ¿por qué se oponen al proyecto? Bueno, nos oponemos al proyecto no en su totalidad ni literal, ¿eh? Nosotros estamos abiertos precisamente al diálogo y lo hemos demostrado los últimos cuatro meses en mesas de trabajo como lo bien se comentaba antes, pero al final ciertamente no se vio reflejado al 100% lo que lo que se había acordado en la cuestión de plan social. O sea, nosotros estamos de acuerdísimo de que Huentitán requiere un plan social muy importante, una intervención muy importante debido al olvido de tantas décadas. Pues realmente sí, la zona está bastante deprimida, necesita bastante renovación urbana, necesita equipamiento urbano, tenemos déficits muy importantes. Entonces, efectivamente, estamos de acuerdo en un plan maestro para Huentitán, pero dejando a un lado los negocios, ¿verdad? Eso es lo importante. Antes de entrar ahorita de lleno un poquito como a desmenuzar exactamente en qué sí están de acuerdo y en qué no. Yo quiero preguntarle al arquitecto, el alcalde Enrique Alfaro hace algunos días pidió hasta cierto punto paciencia y les dijo, a ver, esto va con calma, va por etapas, un poco no nos aceleremos. ¿Qué responderían ustedes a esta advertencia al alcalde? Mira, hoy por la mañana circuló una entrevista con el alcalde en el que también nos pedía no descalificar a priori el proyecto. Pues no es a priori, digo, es lo que le responderíamos, ¿no? Realmente nos, no es la primera vez que nos metemos en el tema, hace tres años también hicimos, llevamos acá muchas acciones para frenar en su momento a Ramiro Hernández y su equipo de trabajo respecto al mismo proyecto Iconia, antes de que llamara Plan Maestro. Sí. Vaya, me parece que es una oportunidad importante para comenzar a entender de otro modo, Belén, la socialización de los proyectos, ¿no? Se quiere entender, o así la práctica ha sido que con una consulta superficial controlada, mano, amañada en más de algún caso, justificar los proyectos. No pasó así, en este caso hubo reuniones de trabajo, hubo minutas, los resultados de las minutas no se consideraron tal vez del todo, a lo mejor algún detallito muy mínimo, pero la consulta no fue tan amplia como se declaró en los medios, ¿no? Hasta decir casa por casa. Digo, un trabajo de ese nivel de consulta, pues es inmenso, ¿no? Es una especie de censo y hubiera requerido muchos recursos. Pero entonces sí estamos en la disposición de participar, de apoyar, que nos mostramos abiertos, hemos ofrecido la posibilidad de tener encuentros en el futuro inclusive, para poder trabajar y definir una situación que diría yo ahora, que tenemos dos esferas de trabajo, ¿no? Una es, sí estamos de acuerdo y lo hemos declarado públicamente en un plan maestro, con sus revisiones, con sus ajustes, para priorizar las necesidades verdaderas de Huentitán, que Alejandro y sus compañeros, sus vecinos, viven allí, las viven a diario, ¿verdad? Yo no vivo ahí en Huentitán, pero paso todos los días y llevo 45 años de mi vida haciéndolo. Porque eres profesor del CUAD. Soy profesor del CUAD. Estudiante primero. Primero estudiante. Como en la preparatoria estuvimos ahí cerca, entrenábamos para el fútbol allí, desde los seis años mi padre nos llevaba caminando hasta el mirador, es decir, conozco la zona y conocemos la zona, entonces vivimos en Huentitán, vivimos Huentitán. Entonces, si estamos de acuerdo en el plan maestro, eso debe de quedar muy claro ante la opinión pública, ante las autoridades, pero no estamos de acuerdo en que sea con los recursos de Iconia, ¿verdad? Por lo que comenta Alejandro, se están intentando hacer negocios privados de beneficios particulares con recursos públicos. Y esa es la parte que nos motiva a esta lucha de defensa de lo público, ¿verdad? Es decir, lo que quisieran hacer Alejandro es que se evoque el acuerdo que tiene con la empresa, o que sea un plan maestro totalmente público, es decir, cuál sea la propuesta. No, no, mira, lo que sucede es que dentro de las mesas de trabajo hubo cosas muy positivas, hubo mucha retroalimentación. Sí. Sí. Entonces, las autoridades perfectamente tienen ya focalizados los problemas que tenemos y las necesidades que hay en la comunidad. Entonces, yo siento de que el trabajo, este, de cierta manera fue bueno porque fue una reunión de muchos grupos, una reunión de, de bastantes representantes, de colonias, de, de este, de comunidad completa. O sea, prácticamente nos reunimos ahí. Entonces, yo creo que ese trabajo se puede aprovechar perfectamente, ¿no? Pero como, como dice el arquitecto Fernández, pues, dejando de lado la cuestión de Iconia, ¿no? Porque al final de cuentas, la obligación de gobierno en dotar de equipamiento urbano, pues, la tienen, ¿no? El que no la hayan hecho en tantas décadas, bueno, pues, les toca ahora sí que a las autoridades que están ahorita en este, en esta administración, pero, pero igual se puede ir haciendo, si no se puede de, de un solo golpe, pues, irla, irla, llevando a cabo, ¿no? O sea, Alejandro, ¿que recuperen los terrenos? Tiene que ser. Es que, es que eso es lo que marca la ley. Los 688 millones de pesos que no se utilizan. Que no se utilizan. O sea, ese, ese terreno tiene que tener otro destino. Otro destino. Otro destino en sí. De este proyecto. Bueno. De este proyecto. De esta manera. De esta manera. Así es. Así es. Yo quisiera agregar que, vaya, si primero recuperar el predio es el punto número dos, ahora sí lo voy a agregar así, porque el primer punto es el tema del área natural protegida, pero es otro tema, ¿no? Es una, es un triángulo de tres temas. El área natural, Iconia, Plan Maestro. Ok. Pero bueno, hablando de Iconia, los terrenos se tienen que recuperar. Ese es el primer gran paso. ¿Por qué? Porque el convenio ya, por sus incumplimientos, está de pleno derecho vencido. O sea, ya no debe operar. Legalmente se puede. Legalmente se puede recuperar. Pero con la mano en la cintura, ¿no? Llevan ocho años incumpliendo y eso a mí me genera alertas en cuanto a la cuestión de que van a invertir ahora sí dinero. Digo, si llevan ocho o diez años que no invierten un peso, ¿cómo de la noche a la mañana van a invertir? Pero bueno, el convenio está vencido, el fideicomiso también. Pero luego además, aparte, teniendo la posesión física del predio, eso es una atribución del ayuntamiento que debería tener, porque ahorita el terreno no es, digamos, no lo posee nadie. Primero, Mecano nunca tuvo la posesión física, digamos, porque no invirtió un peso, no le costó, ¿verdad? O sea, no le costó un peso, no lo invirtió jamás en ningún lado. Entonces, ahorita el terreno es así como en el limbo, ¿no? El ayuntamiento debería tomar la posesión física, la posesión jurídica, y luego entonces tener el sartén por el mango y negociar. ¿En qué figura se los otorgó a Mecano el ayuntamiento? ¿Es un comodazo? No, fue una donación. Fue una donación. Una aportación al fideicomiso. Que tenía que revocar la donación. Tenía que revocar la donación. El fideicomiso es muy claro y ante el incumplimiento se puede perfectamente revocar el fideicomiso, ¿verdad? A menos de que el tae ahí. A menos de que el tae. Quisiera agregar una cosita rápida. Adelante, por favor. El segundo elemento para efectos de esta recuperación tiene que ver con un principio del derecho que yo consultaba con un asesor ayer, precisamente, y él me hablaba de, es un nombre en inglés, pero que se traduce como un principio de no regresión y de permanencia. Está en estilo, llaman ellos, en derecho ambiental. Eso significa que el terreno originalmente fue comprado por la administración de Ernurfo Villaseñor en el 82 para ser un parque natural, un parque metropolitano natural. Entonces, el principio, y hay jurisprudencia al respecto en el mundo, que sugiere que no se puede regresar a una condición o no puede cambiar su condición. Cuando nació con este vocacionamiento. Cuando nació con este vocacionamiento. Entonces, de origen, el convenio está mal planteado, entonces, ¿no? Ah, para entonces. Y que además corresponde mucho más al hábitat, ¿no? Exacto, sí, el hábitat de la nación protegida, exacto. ¿Qué porcentaje del proyecto integral representa Iconia? Y en ese sentido, como ya lo preguntaba Enrique, ¿se perderían recursos? Porque entiendo que el ayuntamiento ha dicho que quiere financiar el estudio con los recursos que aportaría Iconia, ¿no? Así es. Sí, 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 definitivamente. Definitivamente. La cuestión es de este terreno, este predio, pues, ha sido una de, para empezar, el cambio en planes parciales, los cambios de uso de suelo. O sea, realmente están impresionantes, ¿no? Porque, aparte, está la UGA 209 impactando sobre el 80% de ese predio. Realmente no. ¿Qué es la...? Es la unidad de gestión ambiental detectada por el POET como un área de soporte, de amortiguamiento, etcétera, ¿no? Es recomendada, pues, para que sí se quede, ¿no? Entonces, precisamente, un juez de lo administrativo nos ha dado, pues, la razón en ese aspecto. Tenemos una suspensión definitiva en 80% de esa área. O sea, realmente no puedes llegar a construir en ese terreno. O sea, ahorita, en este momento, caerías en desacato. Exacto. Entonces, digo, como que hay muchos contrasentidos que te dicen, bueno, es que, ¿cómo le van a hacer, no? Porque luego me preguntan, oye, ¿ustedes qué van a hacer? Es que, más bien ellos, ¿cómo le van a hacer? Es que no entendemos, ni jurídicamente, ni, digo, realmente las cosas no están, este, bien, no están bien ordenadas, ¿no? O sea, creo que no están bien pensadas, no están bien planeadas. Ahora, con el plan maestro, Alejandro, ¿qué incluye? Es decir, ¿qué incluye en términos de desarrollos, viviendas? Porque, por lo que pude leer y por lo que me pude informar, pues, sí tendría algún impacto en materia de medio ambiente, porque no es un desarrollo, digamos, sustentable en el sentido de que se adapta incluso al tipo de habitación y de uso de suelo que puede tener ahí. Sí, sí, sí. Sí, tenemos problemas muy serios con eso. Fíjate que, realmente, tan solo la movilidad, tenemos solamente Calzada Independencia y Belisario Domínguez. No hay más. Déjame ir al corte y ahorita regresamos para seguir con este tema. De regreso, platicando sobre el plan maestro de Buentitán. Alejandro, nos quedamos con ¿qué incluye esto del plan maestro? Con recién los detalles. Sí, bueno, fíjate que realmente no nos han presentado ningún proyecto ejecutivo de cada uno de los proyectos, pero bueno, dentro de los más invasivos que vemos y que ahora sí que son focos rojos, es la cuestión de las fiestas de octubre, disfrazadas de centro educreativo. O sea, ahí se ven claramente dos arenas en las cuales hay un parque natural de Buentitán, que tal vez lo conozcan. Son 130 mil metros igual. O sea, son 130 mil metros ahí en el parque natural de Buentitán. Ese parque natural, pues ahora sí que como su nombre lo dice, naturaleza pura, bosque, área verde, árboles. Y netamente quieren quitarle 40 mil metros para la cuestión de los recintos feriales. De los recintos feriales, fiestas de octubre. Lo cual significaría mayor aforo vehicular durante la celebración de los festejos. Seguramente no se utilizará solamente en octubre, ya teniendo el espacio, pues querrán aprovecharlo para otros espectáculos. Pero nos decía en el corte sobre las torres. Sí, la parte habitacional, claro. Bueno, en el proyecto original se hablaba de 25 torres, 24 torres de 25 pisos y 9 de 35, algo así. Y hablaban de una torre o dos de 60 pisos, más o menos. Una. Eran dos originales, pero se canceló la edad del otro negocio que está empezando. Ese era de 60 pisos. Así es. Ese era lo original. No sé actualmente de qué están hablando. De 40 y 4. No tenemos ningún proyecto ejecutivo, ni mucho menos. ¿Y esto es para habitación? Sí, sí, habitacional. ¿O departamento? Sí, hay que diferenciar. El plan maestro es diferente de Iconia. O sea, finalmente Iconia es un proyecto y el plan maestro involucra el estadio de atletismo, el jardín botánico, el centro ferial disfrazado. Así es. Y algunas intervenciones en centros barriales y algunas vialidades en la zona de Huentuita. Sí, realmente está interesante, en la cuestión social está muy interesante. O sea, no todo es malo. No queremos criticar y descalificar en sí el trabajo de las autoridades al 100%. Porque realmente creemos que el principal problema viene siendo este espacio público. Iconia directamente. Iconia directamente porque sabemos que nació para ser un parque metropolitano al 100%. Y realmente está siendo... Ahora, lo que a mí sí me preocupa, Jorge, es que de pronto este tipo de proyectos se hacen, si bien se habla de estas consultas con los vecinos, se hace mucho a espalda de los ciudadanos, a espalda de las comunidades y también con la intención casi de expulsarlos. O sea, porque muchas veces llegar, tomar posesión de la zona... Sí, sí, sí. Hay un término académico que se utiliza mucho en el universo de la investigación científica, que es el de la gentrificación. Exacto. Es llegar con un nivel socioeconómico más alto a invadir una zona y expulsar a los habitantes originales, ¿no? Que es como la sociedad también, ¿no? Eso puede ocurrir, sí, claro. O sea, son procesos que ocurren en el mundo, además, ¿no? Gentrificas una zona y expulsas a los habitantes originales y te apropias del espacio. Pero fíjate, aparte lo que es la... Digo, se está construyendo en este momento lo que es la vivienda Huevito, ¿no? De Grupo San Carlos. Estamos hablando de que están ahorita en dos hectáreas y un poco más, construyendo 804 departamentos de 47 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, realmente tú hablas de 400 mil pesos de vivienda contra 3 o 4 millones aquí. Hablas de menos de un kilómetro. Hay conflictos sociales. Realmente hay conflictos sociales, ¿no? Entonces, bueno, ¿está planeada la ciudad realmente o...? Se reproducen las desigualdades de forma muy clara. ¿Qué está pasando? Y dentro de esto que parecieran mensajes encontrados, tal vez no lo son, ya no lo dirán ustedes, la intención esta semana del ayuntamiento por declarar área natural protegida, precisamente la zona de la barranca, pero luego al mismo tiempo y sobre otro carril, pues hablar de una urbanización en la zona, arquitecto. ¿No son mensajes encontrados dentro de la misma autoridad? Pues, lamentablemente tenemos que decir que sí, porque también además hay un doble discurso, ¿no? Hay un discurso que pretende defender en algunas áreas de la ciudad el espacio público ambiental, por ejemplo, en el Bosque de los Colomos, cuando se esté queriéndole quitar a un particular que tiene, parece que basado en toda la ley, sus derechos bien establecidos para una agencia de autos que está allí y acá no están defendiendo lo público. Entonces, ese discurso, por un lado. Por el otro, lo que preguntas en relación a la urbanización, pues este plan maestro que tiene sus bondades, también tiene algunas inconvenientes que nos planteamos con relación a su conexión con un plan que hubo hace unos años de voltear a la barranca, que tenía aspiraciones inmobiliarias hasta donde se puede conocer, porque como bien le dices, Enrique, pues son cosas que se manejan, pues en el nivel, no de lo público, ¿no? Para no hablar de cosas... De lo subterráneo. De lo subterráneo, ¿no? Exacto. Entonces, eso, pues siempre está ahí latente, ¿verdad? Yo quisiera agregar, para retomar un poquito el tema de Iconia, y regresar un poquito al asunto este de los valores y de la inversión posible, ¿no? Se habla de 688 millones de pesos, ¿verdad? Y quisiera remitirme al convenio original que se firmó en 2008, que habla de esa cantidad de dinero, pero en dólares americanos. Sí. Ese es un tema muy importante para fundamentar nuestra postura. En aquel tiempo, las cláusulas que por ahí las tenemos, tenemos el documento de nuestro poder, escaneado del original, que se consiguió por transparencia, ¿no? Se habla precisamente del valor de la operación de 65 millones 534 mil dólares. Dólares americanos. Nos llama mucho la atención que hoy no estén pensando en actualizar esos valores. O sea, se lo dan a 10, 11. Que significaría, a 10, 50. A 10, 50, sí. Significaría una recuperación financiera importantísima para invertirla en Huetitán. Imagínate una inversión en Huetitán de 1.200 millones de pesos. ¿Quién no la quiere? Claro. Pues a lo mejor nosotros, ¿no? No, bueno, es que, mira, lo que pasa es que ahí también hay valores encontrados. O sea, estamos hablando del tema técnico, perdón, del tema económico y estamos hablando del tema ambiental. Sí. Entonces, digo, ¿qué tanto nos corresponde a nosotros como generación un parque que, digo, metropolitano que estaba programado para en 1982? Y si tú ves que, digo, esa visión está excelente porque si te fijas ahorita el déficit que traemos por metro cuadrado de área verde por habitante, es tremendo, es brutal. Tomando lo que dice Jorge, 1.200 millones de pesos invertidos en un gran parque metropolitano, urbano, vinculado. Pero si ya lo vendiste, ¿con dónde vas a invertir eso? Claro. Ellos necesitan construir, ellos necesitan hacer todo eso. Es que no puede haber ese dinero sin otro, ¿no? Exactamente. Pero esa es la otra cuestión. Recuperar el terreno y cancelar el convenio significa que la multa se tiene que cobrar. Ah, porque esa es la otra, ¿no? Una cosa es el valor dólar, pero otra cosa es que también en una cláusula del convenio dice que en caso de incumplimiento, la empresa Mecano tendría que pagar un tanto igualito como multa, como multa. O sea, ahí tenemos ya el doble de dinero. O sea, nos estamos yendo a una inversión, una recuperación posible más bien para invertirla de 2.500 millones de pesos. Bueno, y ese es también el discurso de la ley. Es el tamaño del asunto, ¿no? A los ciudadanos la ley, la ley, la ley, y a estos intereses, pues, ¿no? Exacto. Les echan la mano para que no tengan que invertir en esos recursos, ¿no? Así es. Ahora, sí. Perdón, algo que yo quería comentar muy bien, y digo, antes de que se vaya a acabar el tiempo, no va a agarrar el tiempo, es muy importante para nosotros el, comentar lo del área natural protegida. Sí. Sí, porque comentabas tú antes del corte, precisamente que en esta semana, pues, de repente, ¿no?, como coincidencia con nuestra nueva prensa, pues, sale un anuncio de un área natural protegida, pero como parque ecológico, o sea, a nivel de parque ecológico. Entonces, este, un área natural protegida de ese tipo no es, no ve la cuestión hidrológica, no ve la cuestión de conservación al 100% de flores fauna, y nos interesa mucho a nosotros que se hable de una ANP adecuada para la zona, ¿verdad? O sea, bajo estudios científicos, no puedes hacer tú una declaratoria o un decreto realmente sin unos estudios técnicos, científicos, justificativos. Claro, o sea, no lo puedes hacer así. Entonces, nosotros invitamos a la autoridad, y digo, lo hemos hecho, este, por diferentes progresos sociales, etcétera, le invitamos a que nos, nos invite, nos, hagamos, hagamos alianza para, para esos estudios técnicos justificativos, que de hecho, el grupo IDEA, la doctora Raquel Gutiérrez Májera, nos ha apoyado bastante. Entonces, yo creo que ella tiene bastante documentación que incluso ya fue otorgada para el ayuntamiento a favor de que se hagan los estudios técnicos, este, pertinentes, y no que se declare una ANP, pues, ni a modo, ni, o sea, realmente tenemos que, que estar muy, muy vigilantes en ese aspecto, ¿no? Y los invitamos realmente a, a, este, colaborar. Claro, Alejandro Jorge, me gustaría preguntarles, detrás de Huentitán Vive, detrás de este proyecto, de, de, de esta oposición al proyecto de Iconia, como está planteado, ¿hay algún interés partidista, algún interés político, hay afiliados a partidos políticos? No hay nadie de ese tipo. No, no declaramos abierta en su momento que ninguno. No, no, no lo vamos a alterar después de nada. No, mira, inclusive yo quisiera, inclusive un punto que también comentaba con Alejandro previamente, es, es un asunto como periférico al triángulo que mencioné al principio, pero es el asunto del derecho a la ciudad, Belén. Y no, por supuesto. Y que además es uno de los discursos también de, de, del PodMed y estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Hace, hace un par de meses hubo una declaración de que se iba a hablar. En el Congreso. De una ley del derecho a la ciudad, lo cual también hay que decirlo así, el concepto de está muy vago, el tema es que por el derecho a la ciudad, los habitantes de una ciudad tenemos precisamente la posibilidad de participar y opinar sobre los asuntos que tienen que ver con la metrópoli, con la ciudad, no tenemos que ser habitantes exclusivos de Huentitán para poder opinar de Huentitán, todos los tapatíos, todos los tapatíos, todos los tapatíos, esa es una parte muy importante medular del derecho a la ciudad, y el discurso político es, no, ustedes que opinan que están fuera de eso, solo los habitantes de Huentitán, pueden opinar de Huentitán, eso no es así. Jorge, Alejandro, gracias. Muchísimas gracias, lamentablemente el tiempo se agotó. Perfecto. Gracias por habernos hablado. Pero ojalá después tengamos posibilidad también de que el ayuntamiento nos visite. Habíamos hecho la invitación, es importante decirlo, los habíamos invitado, no aceptaron o no pudieron, la gente no lo permitió, pero bueno, el espacio estaba ahí. Otra vez la invitación, ¿no? Para el ayuntamiento. Así es, reiteramos la invitación. Enrique, buenas noches, el miércoles, nueve de la noche, perspectivas. Gracias, claro. Gracias. 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 Gracias.